Los niños fallecieron en el incendio de un hotel en Máncora, en Piura. Los padres son extranjeros que se encontraban trabajando cuando se produjo la tragedia. Un fuerte incendio registrado en el malecón turístico de la playa de Máncora dejó dos muertos. Se trata de dos niños de 4 y 7 años de edad quienes no pudieron ser rescatados a tiempo y que perdieron la vida tras la inhalación del humo tóxico. La emergencia que movilizó a varias unidades de bomberos se registró la noche del viernes en el Hotel Baco, donde se presume el incendio se originó a causa de un cortocircuito. Las llamas se expandieron rápidamente. En estas imágenes se observa cómo los dueños de los locales aledaños trataban de sacar sus pertenencias. De acuerdo con la información policial, los menores de 4 y 7 años estaban solos en casa debido a que los padres habían salido a trabajar. Los dos hermanos intentaron escapar, pero el fuego se expandió rápidamente. Varios negocios entre hoteles y restaurantes turísticos también resultaron afectados tras este incendio que ha enlutado a toda una familia. Una pena muy grande. Nuestras condolencias para este hogar con la pérdida de los dos pequeños.